¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza el trazado de rayos del apartado de física de la óptica geométrica. Vamos a ver que es algo bastante sencillo y en el que nos podemos encontrar diferentes situaciones, dependiendo de si nos encontramos con una lente convergente, una lente divergente, y también veremos situaciones en las que tenemos un sistema de varias lentes, por ejemplo, pues dos convergentes, una convergente y una divergente, lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Voy a empezar con una lente convergente en la cual vamos a situar nuestro objeto a la izquierda de la lente a una distancia mayor a dos veces la distancia focal. Así que no me enrollo más y empiezo. Para el trazado de rayos vamos a necesitar siempre las mismas construcciones. Va a haber una línea que será paralela y que pase por el foco, otra que será desde la puntita, es decir, que pase por el centro de la lente, y podríamos hacer una tercera que fuese por el foco y paralela, ¿vale? Con que hagamos dos sería suficiente. Yo en este caso siempre haré paralela y por el foco, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor ahora en la siguiente pues hacemos una distinta y vamos comprobando cómo queda. Pues nada, pues cogemos nosotros, venimos aquí, vemos dónde está perfectamente nuestra paralela, cogemos nuestra línea y trazamos la paralela. Vendríamos por aquí hasta que toque nuestra lente y ahora por el foco y ya vendríamos por aquí. Y ese sería el primer rayo. El segundo desde el centro de la lente y trataríamos la línea que va desde aquí hasta el centro de la lente. Y fijaros que en este caso, que tenemos nuestro objeto a una distancia mayor que dos veces la distancia focal, se nos queda la imagen invertida. Si queréis hacerlo exacto, ¿vale? Para que quede perfecto, perfecto, lo único que tendríamos que hacer es trazar una perpendicular a la línea que nos da, ¿vale? Que sería esta de aquí. Siempre, siempre que nos quede la imagen alejada dos veces la distancia focal, nos va a quedar invertida y más pequeña, ¿vale? En esta ocasión vamos a ver cuando el objeto está a la izquierda de la lente, justamente a una distancia dos veces la distancia focal. En esta ocasión voy a hacer la que va por el foco paralela y la que va por el centro de la lente. En este caso tenemos el objeto situado justamente a dos veces la distancia focal, ¿vale? Venga, pues vamos a hacerla muy fácil. Vendríamos por aquí, que sería por el foco, hasta que toque nuestra lente, que sería esta de aquí, y ahora, a continuación, paralela, ¿vale? Vendríamos para acá, cogeríamos nuestra línea, bien aquí, por aquí, y ahora marcamos dónde está y hacemos la paralela. Y la siguiente construcción por el centro de la lente. Ya tendríamos por aquí, a ver dónde está, para acá, y quiero que veáis que en este caso el objeto va a medir exactamente lo mismo, pero invertido. Siempre que tengamos el objeto dos veces distancia focal, nos va a quedar del mismo tamaño invertido. Podemos incluso decirle que es un inversor de imagen. Ahora haremos el trazado cuando el objeto se encuentra entre dos veces la distancia focal y la distancia focal. Vamos a ver cómo nos queda en esta ocasión. Ahora voy a hacer paralela y por el foco. Venga, pues vamos a ver por aquí. Yo siempre, la verdad, es que siempre que realizo estos ejercicios, a mí me resulta siempre lo más fácil es paralela. Quizás que es por lo que hice toda la vida cuando estudiaba, paralela, y ahora por el foco. Siempre, además, lo recuerdo como que era lo que hacía siempre. Entonces vendríamos por aquí, trazamos esta, y ahora lo mismo. Tendríamos por aquí, por el centro de la lente, y vendría por acá. Fijaros que cada vez se nos va alejando más a medida que nos vamos acercando. De hecho, mirad, tengo que alargar todavía más esta primera línea, porque incluso no sé si va a entrar en el folio. A medida que nos vamos acercando, cada vez se alejará más, entrará por aquí, se alejará más y será mayor, ¿vale? Venga, vamos a ver, yo creo que justo es aquí. Y ahora pues alargamos un poco esta línea, porque yo pensaba que iba a entrar, y resulta que no. Y vendría por acá, alargaríamos esta un poco, ¿vale? Y vendría por aquí. Este sería, que sería donde se formaría el objeto. Es el momento de comprobar qué pasa cuando el objeto se encuentra exactamente en la distancia de la distancia focal. En esta ocasión tenemos lo que usan muchos ilusionistas, es decir, colocar el objeto justo en el foco. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mirad, si colocamos justo el objeto en el foco, voy a hacerlo perfecto para que se vea bien, mirad lo que va a pasar. Este vendría para acá. Este es el objeto. ¿Vale? Y ahora por el centro de la lente, quiero que veáis una cosa. O sea, la imagen se forma del infinito, no se va a formar imagen. Y esto pasa siempre que esté en el foco, de tal manera que en la magia muchas veces, cuando hacen desaparecer las cosas, no es que desaparezcan, sino que hay una lente, y nos dicen exactamente, ellos saben que están situados en el foco. Así que en este caso no se forma imagen. Y para acabar con nuestras lentes convergentes, vamos a ver qué sucede cuando estamos entre la distancia focal y el centro de la lente. Último caso de lente convergente. Estamos entre el foco y el centro de la lente. Bueno, pues como siempre, paralela. Vamos a ver qué pasa también, algo muy especial en esta. Paralela. Ya sabéis que paralela hay por el foco, ¿vale? Paralela. Y ahora vendríamos para acá. Marcaríamos donde está nuestro foco. Vendríamos por aquí. Y esta vendría para acá. Y mirad qué pasa. Nuestra imagen no va a ser real, ¿vale? Esto se va separando. ¿Dónde se va a formar nuestra imagen? Es para ser una imagen virtual. Cuando la imagen es virtual, lo que tenemos que hacer es un trazado de rayos discontinuo, ¿vale? Como este que estoy haciendo yo, aquí. Y lo mismo haríamos con esta parte de aquí, ¿vale? Entonces vendríamos para acá. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ahí que esté perfecto. Y trazamos discontinuo. Y la imagen se forma virtual en este punto de aquí. Y en este caso iría hacia arriba y de mayor tamaño. Vamos a ponerlo exacto. Y tendríamos nuestra imagen virtual. ¿Vale? Es el momento de las lentes divergentes. Y vamos a ver que solo hay una posible situación. O sea, siempre va a pasar lo mismo. Así que os lo enseño. El tipo de imagen que se forma en una lente divergente, como es en este caso, da igual la posición en la que tengamos el objeto. Yo en este caso lo he puesto a la izquierda del foco. Pero lo podríamos poner en cualquier sitio. Que siempre se formará el mismo tipo de imagen. Ojo, ¿vale? Esto está mal. Esto no sería aquí. El foco estaría aquí. ¿Vale? En las lentes divergentes, nuestro foco estaría a la izquierda de la lente. ¿Vale? Cuidado con esto, que esto estaría mal. Entonces, lo mismo de siempre. Paralela. Vendríamos para acá. Paralela. Vendríamos esto. Y ahora, no lo vamos a llevar por este foco. Vamos a llevar por este foco de aquí. Entonces, nos vendríamos por aquí. Marcaríamos este foco. Y este de acá. ¿Vale? Entonces, tiraríamos esta. Y lo mismo. Y por el centro de la lente. Fijaros que en las lentes divergentes, siempre se nos va a formar una imagen virtual y derecha. ¿Vale? Y ahora, aquí estaría. Vamos a ver. Vamos a hacerlo ya perfecto. Como tendríamos en este caso. ¿Vale? Entonces, aquí estaría donde se forma. Vamos a ver ahora cuál sería el trazado de rayos cuando tenemos dos lentes. Y en esta ocasión tenemos dos lentes convergentes. En esta ocasión tenemos dos lentes convergentes y tenemos el cuerpo aquí a la izquierda de la primera. Y nos dicen que hagamos el trazado de rayos. Nos lo tenemos que tomar como si esta lente no estuviese y hacer el trazado de rayos de esta. Y una vez que la tengamos, este será el trazado de rayos con la imagen que se forma de la primera. Vamos a ver. Mirad. Muy bien. Muy fácil. Igual que siempre. Paralela. Lo marcamos aquí bien. Paralela. Y por el foco. Perfecto. Vendríamos por acá y tendríamos por aquí nuestro foco. ¿Vale? Y lo mismo con esta. Vendría por aquí y por el centro de la lente. Ya tendríamos donde se ha formado la primera imagen. ¿Vale? Vamos a hacerla perfecta, que quede bien. Hacemos la perpendicular. Y ahora, una vez que tenemos nuestra primera imagen, vamos a hacer lo mismo con la segunda. ¿Qué pasa? Pues que hay que hacerla paralela por debajo. No pasa nada. La hacemos igual. ¿Vale? Entonces, vendríamos por aquí y haríamos paralela desde esta de aquí. Venimos por acá. Paralela. Y ahora que pase por el foco. Esto vendría por aquí. Esto vendría por acá. ¿Vale? Y tendríamos ya el primer rayo y el segundo por el centro de la lente. ¿Vale? Siempre las vamos a hacer así. No pasa nada. O sea, si nos ponen dos lentes, pues vamos de una en una con calma y haciendo las cosas bien. ¿Vale? O sea que nuestra imagen se formaría aquí. ¿Vale? Voy a tirarla así, sin necesidad de tirar la perpendicular. ¿Vale? Una y otra. ¿Qué nos queda por debajo? Lo mismo. Paralela y por el foco y por el centro de la lente. Si el vídeo te está rostrando de ayuda, suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Y ahora, una lente convergente y una divergente. Veamos cómo queda en este caso en el cual tenemos una lente convergente y una lente divergente. ¿Vamos a hacerlo? Es igual que siempre. Nos vamos a venir por aquí. Vamos a hacer primero la paralela. Ahí vendríamos para acá. Paralela por la primera. Vale, hay un truco que es que pincháis aquí. Tiráis la paralela. Vale, ya os queda justo en el punto en el que queréis. Ya lanzamos el rayo por el foco. Vale, estaría este de aquí. Tiraríamos nuestro rayo por el foco. Y aquí vendríamos con el trazado que va por el centro. Ya tenemos nuestra imagen que se forma aquí. Recordamos, esta ya teníamos el resultado de la primera lente. Ya nos olvidamos de este. Y hacemos la de la otra. ¿Vale? Entonces, si queríamos hacerlo perfecto, nos vendríamos para acá. Tiraríamos esto por aquí. Para acá. ¿Vale? Y ahora lo mismo. Voy a aprovechar que ya tengo esto puesto. Paralela. Y por el foco, ojo, que ahora el foco es este de aquí. Entonces vendríamos por aquí. Nuestro rayo vendrá por acá. ¿Vale? Ya sabéis que siempre nos va a quedar una imagen virtual. Y ahora desde aquí tiraríamos una que fuese hasta por el centro de la segunda lente. Vemos por acá. Vemos por aquí. Y ya veríamos que esto se nos queda justo aquí. De aquí se nos estaría formando. Voy a tirar la mano alzada. De aquí se nos formaría la segunda imagen. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. Venga. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!